Música Vamos a ver plantas En el propio folleto está marcado el recorrido a seguir recomendado para personas con discapacitadas y luego con la cartela de colores las distintas dificultades de dicho recorrido Siguiendo el jardín botánico de Fijón que es de reciente creación hay en él dos espacios que lo diferencian en gran valor añadido y muy importante que son el jardín histórico, la primera isla, que tiene más de un siglo de la antigüedad y la carmagera de Tragamón, un bosque de robles con varios siglos de presencia Música 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 Es el albedo, es impresionante que vimos. Pero no es tan amargo Música ¡Más allá! ¡Yuhuu! ¡Qué loco está! ¡Qué chulo! ¡Wow! 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 ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Asturia sencilla de ruedas mola! ...somewhere. And I'll feel this way. I'll find you. Okay, thank you yeah. I want you. Thanketus. Thanks, página, you just said GTX 7 to run.